A parte de la hospitalidad, de las personas acá en Perú me encuentro con este grupo de jóvenes Son súper amables, la realidad es que de parte de nosotros, que siempre hablamos de venir a Perú que es no de nuestros sueños, ellos también, les encanta la música de allá En todos los hoteles escuché Anuel, la Baponi, y yo dije wow me siento tanto Fuera de como se sube en casa, el aspecto y la hospitalidad, el servicio acá en Perú, demasiado No es como las personas lo pintan, no es como los internacionales hablan Esto es diferente, así que gracias chicos, nos tomamos una foto con mi bandera Imagínate, ellos quisieron tomarse una foto conmigo Gracias a todos, un placer haberlos conocido Y nada, desde Puerto Rico mucho amor y cariño Ok, ya estamos listos acá, en el lugar donde vamos a entrar a Machu Picchu Ya tengo el pasaje, llegué acá en Aguagua Es el área donde tú entras, aquí tienes que dar el pasaporte con el ticket Y, walk on a Machu Picchu, let's go ¡La Jerry, la Jerry, la Jerry, la Jerry, la Jerry AU En el fondo está la montaña Huayna Pichu, se la muestro. La salida es un lugar que tú tienes que volver porque es mucho, también hay muchas personas y quieres tirar una foto donde se vea solamente la montaña, es casi imposible y no se va a poder. Pero no importa, logramos obtener casi todo, que es lo más importante, así que ya voy de camino para Cusco. Una de las cosas más enriquecedoras de viajar es conocer personas y ellas, las conocí, vienen directamente desde Colombia, Medellín y mi amiga Ucrania, ella es mi nueva amiga de Ucrania. Y seguimos bajando por acá. Y bajando el camino hacia Aguascalientes nos encontramos personas nuevas, él es peruano, vive en Francia y acá es de Húngara, Europa, el este de Europa. Claro, así que aquí ya vemos Colombia, puertorriqueño, peruano, húngara. Brutal. Dile adiós. Así. Adiós. Hola. Hola. Qué hermosa. Tú eres hermosa y tienes unos ojos bellos. Están muy puestos. Me hajam. Sí, estoy muy duro. No cada día. Dile adiós. No, 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 no. No da da da. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. 죄, lo, no, no. No, 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 no lo, no, no. qué bo Icha la musuna. Chau.